En esta ocasión nos encontramos en las Islas Ballestas, que son un grupo de islas cerca de la ciudad de Pisco, a 260 kilómetros al sur de Lima. En las ciudades de Paracas y Pisco se pueden comprar las boletas para hacer el tour por lancha y tienen un costo de 50 soles por persona. Este es un geoglifo al que se le llama tridente, es un grabado en roca mayormente tapado de arena con una extensión de 120 metros. La arena nunca llega a borrarlo, se cree que este tridente o candelabro como también se le llama, tiene relación con las líneas de Nazca y que fue descubierto antes de estas líneas. La ciudad de Pisco se le llama a los pasajeros. ¿Dónde están los pájaros? ¡Volvamos a la Ballesta de Pisco! 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 ¡Volvamos a前 40 metros de PG 6 ve 2 metros! ¡Volvamos a la Ballesta del ¡Volvamos a maxidumbre 트�era! bueno señores muy buenos días encontramos acá en islas ballestas pueden saludar a un canal emilio los hermanos de morsa están allá al final primos de morsa muchas 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 el tour dura dos horas no se puede desembarcar en ninguna de las islas para no molestar a los animales sólo las lanchas se acercan lo más que puedan para que nosotros podamos apreciar bien estos animales aquí encontramos muchas especies de aves como el piquero peruano el pelicano peruano el guanay pingüinos gaviotas y otras muchas más especies además de lobos marinos y reptiles el guano que es todo lo que podemos ver blanco en las rocas es el excremento de las aves y las focas este es utilizado como fertilizante pues es el mejor fertilizante natural del planeta para su recolección dejan ciclos de seis años sin explotarlo pasado este tiempo la isla queda cubierta de este excremento con una capa de dos metros más o menos de espesor la recolección se hace de manera manual es una tarea muy ardua pero pues con esto se da trabajo a muchos agricultores la cantidad de aves y lobos marinos se debe a las corrientes marinas que traen mucho pláncton a la superficie y éste se deposita en las rocas atrayendo a los peces y éstos a su vez atraen a las aves y a los nuevos marinos eso que se vea al fondo al fondo esa línea negra es sólo pájaros muchos 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 pájaros y pues primos de mosas y vimos poquitos la verdad no sé si haya más por otro lado bueno lo de nuestro amigo morsa es porque tenemos un amigo que le dicen así y lo estamos molestando con sus parientes las focas les recomendamos que si van a perú pasen por paracas y no dejen de visitar este hermoso lugar donde disfrutamos el bello color del mar y su grandiosa fauna y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!